TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Gobierno Nacional reconoce los esfuerzos de la Gobernación de Boyacá en la implementación de políticas TIC y uso responsable de las nuevas tecnologías. Mire, es muy importante y estamos muy contentos de estar aquí en Tunja, porque estamos haciendo primero un reconocimiento a todos los ciudadanos, pero también a las autoridades locales, porque han sido muy responsables, han sido muy serias en adoptar los planes, los proyectos y las inversiones del Gobierno Nacional, han hecho esfuerzos para sacar adelante todas las iniciativas que tenemos en materia tecnológica y en especial el de los puntos Vive Digital. Es por eso que estamos hoy aquí en la Escuela Normal Superior haciendo este reconocimiento, también al rector por haberse comprometido y haber trabajado de una manera muy seria en la construcción precisamente de ese ecosistema digital. Estamos logrando en la primera, es el primer municipio de Colombia en donde hacemos este reconocimiento y donde entregamos una certificación a las autoridades locales por su esfuerzo precisamente en los cursos de formación que se están trabajando a través de los puntos Vive Digital. Hay 280 kioscos digitales que tenemos en el departamento y puntos Vive Digital, de donde hemos logrado también sacar mucho provecho, no solamente en capacitaciones, sino también en apropiación de las nuevas tecnologías y en realización de programas y de proyectos que tienen obviamente como fundamento el desarrollo de la industria de base tecnológica. Para algo nos tendrán que servirse los primeros en apropiación tecnológica y pues queremos hablar con el viceministro en cuatro temas puntuales. El primero tiene que ver con la solicitud que hemos hecho ya hace bastante tiempo de tener un punto, un Vive Lab como el que tenemos en Tunja, poderlo tener en la ciudad de Sogamoso, en la Universidad UPTC. La dotación del punto Vive Digital de Otanche, tabletas y de computadores, mirar el tema de televisión digital terrestre. TV Noticias, Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.